Mi Mol, pues, dándolo duro, dándolo completo y dándolo todo en este gran proyecto. Sí, dándolo todo, efectivamente, ya hace, si no me equivoco, siete semanas que arrancamos, muy contento, como les dije. No podía en ese momento anticiparme y darles la noticia, pero ahora ya, pues como ya lo saben, muy afortunado, muy contento de poder formar parte de este gran elenco, de estar con el maestro Roy, que es un gran proyecto y, como lo dices, dándolo todo y también aprovechando el momento, porque sabemos que la vida es cíclica, que los proyectos van y vienen, pero sacar lo mejor de este. ¿Cómo han sido las grabaciones? ¿Cómo te sientes ya una vez que estás, pues, ya un poquito más inmerso en el personaje? Yo estoy muy contento porque la sinergia con todos los compañeros ha sido muy linda. Compañerismo, profesionalismo, todos se han comprometido, se siente luego luego el ambiente y vengo de una producción que también fue muy lindo trabajar en Minas de Pasión con el señor Pedro Ortiz de Pinedo y ahora estar con el maestro Roy Rojas. Creo que es la fusión perfecta porque el elenco siempre es fundamental en un proyecto para que la historia se cuente bonita, para que la historia trascienda. Y justo este elenco también pasa así, pasa de esa manera. Todos están comprometidos haciendo su trabajo con profesionalismo, echándole ganas y depositando cada uno su esencia y su personalidad en sus personajes para contar esta gran historia. ¿Y cuál es la responsabilidad? Porque debes decidir quizá algo un poquito de enero, ¿no? No, definitivamente no. Creo que siempre lo dije, estoy esperando la oportunidad, estoy esperando el personaje y ahora que la tengo es aprovecharlo. Obviamente si hay más compromiso, hay más responsabilidad porque el personaje conlleva, pues tiene más peso en la historia, graba más escenas, pero pues lo que veníamos buscando creo que hay que hacerle honor al personaje y comprometerse y trabajar, disfrutarlo, estar ahí definitivamente pues al tener más escenas pues requiere más preparación, requiere más tiempo de estudio, requiere más entusiasmo, más energía. Entonces hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que llevarse bien con los compañeros, hay que comprometerse y estar leyendo y pues afortunado. ¿Cuál es el reto para ti personal? Estar en un proyecto que de alguna manera pues ya es un protagónico, ¿no? Sí, definitivamente el reto sería estar más inmerso en la historia para saber pues la relación que hay con todos los demás personajes, pero también creo yo que al momento de grabar más escenas, a diferencia de los otros personajes que había hecho, pues requiere más disciplina, requiere más compromiso, requiere estar muy presente y también una cosa que platicaba mucho con el maestro Roy Rojas es ser el ejemplo, ¿no? No porque estés protagonizando o no porque estés siendo el hilo conductor de la historia debe de perder importancia tu disciplina, sino el contrario, ser la cabeza de lanza o la punta de lanza para motivar a los demás compañeros a que entreguen el mismo compromiso. ¿El personaje tendrá escenas quizás de pelea, escenas de cama? Muchas, muchas, muchas definitivamente. Tiene de cama, tiene muchas de pelea, es un personaje muy colérico como alguna vez les platiqué, es impulsivo, siempre si se meten con su familia se meten con Ángel y Ángel siempre está para defender a su familia, entonces imagínate que desde la escena número 2 hay conflicto. O sea, la verdad es que la historia está muy buena, como lo dije alguna vez también, es una historia original que estoy seguro les va a enganchar, les va a encantar y se van a vincular con cada uno de los personajes. Y con los actores se echan el relajito, ya se hizo la familia, que normalmente pues... Ya se hicieron los equipos definitivamente porque está el equipo del corporativo, el equipo de la familia Santos, el equipo de los Murrieta, de todo hay, de los malos, los buenos sí lo hay, pero también lo padre es que como he tenido la fortuna de grabar con todos, he podido ir como ahí, como en la primaria, con los diferentes grupitos juntándome, con los que saben todo, con los que son relajientos, con los que juegan muy bien. Yo estoy en todos, como te digo, disfruto y cuando estoy con los del corporativo me divierto mucho porque es la parte más cómica de la historia, cuidando a Camiga Fete. Cuando estoy con mis madres, que no les voy a decir quiénes son, también disfruto esa parte familiar que me apapachen. Cuando estoy con mi familia dentro de la historia, disfruto mucho el relajo y la combinación que hay ahí con mi hermana, mi mamá y mi papá. Y también cuando estoy como en el lado más vulnerable que es en el corporativo, pues también disfruto esa personalidad que tiene Ángel. Y para terminar, se viene a la casa de los famosos, ¿cómo has visto a estos integrantes que ya se han revelado, Agustín, Mario Bezares, Brigitte? Pues hay mucho contenido, yo estoy muy entusiasmado por saber, ya sabrás de quién, que nos cuente qué es lo que pasó, cómo es que sucedieron los hechos. Pero también, no juzgando el proyecto, voy a verlo con ojos de novato, a ver qué cuenta cada uno, la esencia que trae. Brigitte, que la conozco. Mario no tenía el gusto de conocerlo, pero ahora después de la serie, Agustín, tuve la oportunidad de conocerlo en Las Estrellas Bailan en Hoy, ahora a ver qué hace, trae el empuje de ahí de Nicola, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, pues son muy buenos amigos, creo que va a haber muy buena mancuerna ahí con los participantes y con... Yo creo que lo importante de la casa de los famosos, más allá de si eres famoso, ¿no? Es que conozcan tu esencia y tu personalidad, y que logres dejar un bonito mensaje para la gente que la está viendo, aunado al contenido que usted tiene que realizar. Sí, invitar a toda la gente que nos está viendo, que no se pierdan, gran estreno El Ángel de Aurora, el 29 de julio, 4.30, por el canal de Las Estrellas, y que me sigan en redes sociales como Moisés Peñalosa. Bye, bye.